¿Qué pasa? Mejor no llamar la atención por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ten el arma bien a mano. Te voy a destripar. Te abriré las entranas. Te voy a ir. ¡Suscríbete! ¿Una escalera? Parece importante. Cerrado. Estos son los aposentos del Escriba Real. ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición! ¡Hay que seguir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Me encanta este lugar. Vale la pena venir solo por el edificio. ¡Mira qué techo más caro! Es divino. Ciro escoge fatal sus caballos. ¿Te has fijado en su mujer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué aristo va a demandar el oro por una? ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¿Qué aristo va a demandar el oro por una? ¡No! ¡No! Estaba en los muelles y lo escuché de la propia mujer de Aristo. De su mujer. Siempre se pone hecha una fiera por nada. Eudoro coció párrafos completos del libro de Aristo sobre el nido. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bescesa el Jehová! ¡Bescesa el Jehová! ¡Gracias! ¡Eudonio ha regresado! ¡Qué pena! La enfermedad de la piel que sufre es muy desagradable. Bueno, todavía no estamos a salvo. ¡Hanichu! Creo que viene aquí principalmente para ver chicos desnudos. Igual que todos. ¿Está todo a tu gusto, señor Nioh? El agua está algo tibia hoy. ¡Qué incompetentes! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. La serpiente... La serpiente es eterna. Hijo de Apep. El señor de la Duat te espera. ¡Eudoro! ¡Muerto!